Escribieron 18 candidatos. Lógicamente, se hace un poco inviable hacer un debate de esta forma. Nosotros creamos un reglamento, la Comisión Nacional de Elecciones creó un reglamento, un formato de debate. Visitamos los medios de comunicación y, lógicamente, la respuesta de los medios ha sido de que debate con 18 personas imposible. Así que nos ha generado a nosotros la posibilidad de que tengamos que ser un poco más creativos en buscar el método de cómo nosotros, como tú lo decías, y el PRD siempre en ese aspecto va a estar al día es que puedan nuestros aspirantes hablarle a la membresía y al país sobre sus propuestas. La Secretaría de Comunicación, diría por Carlos Aguilar, pues definió que pudiéramos, es una propuesta, la estamos discutiendo, que diariamente, durante 18 días, nosotros le diéramos un espacio por 30 minutos a los aspirantes para que por 20 minutos pudieran hacer su presentación y pudieran hablar, como lo plantea el mismo Código Electoral, el voto informado. Que ellos puedan hablarle a la membresía y al partido y decirle cuáles son sus propuestas y por un espacio de 10 minutos diferentes compañeros que dirigen las comisiones especiales de trabajo. Una visión país, que hemos venido con un diagnóstico nacional de cuál es el país en el que nos encontramos y poco a poco ir construyendo las propuestas de cuál es el país que nosotros nos gustaría llegar. Pudiste tener acceso a esa información ayer, Susan, y ¿por qué te quiero hablar de esto? Porque con eso te quiero decir de que, si nosotros hemos venido durante todo este tiempo preparándonos para gobernar, de parte nuestra no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos hacer una negociación presidencial donde vayamos a hacer la cabeza. ¡Me encanta! Eso no va a pasar. ¡Echoque las cinco, por favor! ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.